Muy buena gente, sean bienvenidos a este segundo capítulo de The Last of Us, el último de nosotros, parte 2, y vamos a ver cómo nos va, vale. Ok, nos han puesto un otro personaje, para brincar, para agacharse, este, ah, este es para ver, perfecto, me parece bien, vale, para aceptar obstáculos, para correr, estuve inquieto, tú también, entre más al sur vayamos, más lindo se vuelve, ¿Quieres seguir y conducir hasta México? Pensé en eso, veríamos dónde nació Manny. Sí, no creo que esté a la altura de sus historias. Ah, mira, te puedo tirar. Vale. ¿Hiciste todo esto en la oscuridad? Sí. Bien, vamos. Demasiados botones. Si seguimos así, estaremos cansados para el viaje de hoy. No está tan lejos. Oye, Mel está bien? Se ve un poco distraída últimamente. Estará bien. Deja de actuar raro, me asustas. No estoy actuando raro. ¿Vas a romper con Mel? ¿Qué? No. Ya quisieras. Ah, gracias, ya tuve suficiente. Tendrás que correr para mi rabia. Si tú puedes, yo también. No. Ouch. No todos tenemos tanta gracia como tú. Obviamente. ¿Qué es eso? Estarás bien. Está muy alto. Vamos. Mierda. Oye, mírame a mí. Abby. Abby, no mires abajo. Hmm. Aunque se llama Abby. Hmm. Owen, ¿tenemos que regresar por aquí? Aprovecha la oportunidad para enfrentar tus miedos. ¿Y si te doy una patada en el trasero? Abby, déjale coquetear. Hmm. ¿Es esto? Mierda. Ah, llegamos. Mierda. Es una ciudad. Sí. ¿Le dijiste a alguien más? Quería que tú lo vieras. Vio una patrulla armada dirigiéndose a ese puesto de ahí. Y hay un par de puestos más en medio. Tienen electricidad, armas. Son muchas personas. Lo resolveremos. Ok. Suponiendo que esté ahí, ¿cómo llegaremos? Podemos acorralar a una de las patrullas y confirmarlo y luego encontrar una forma de atraerlo. Sí, claro. Van a estar dispuestos a compartir esa información. Pues los obligaremos. ¿Te estás escuchando? Bien, ¿qué quieres hacer? ¿Qué pasa contigo? Mel está embarazada. Muy bien. No es lo que piensas. ¿Te debo felicitar? Cuando los demás vean esto, van a querer regresar. Podemos convencerlos, ¿cierto? ¿Va? Sabía que no podía contar contigo. Abby, quiero lo mismo que tú. Pero no de esta forma. Si no querías que se pusiera así, ¿para qué lo llevaste? Nos vemos en la posada. Nos vemos en la posada. No me importa. No importa. No importa. No importa. Vale, gente, a ver qué nos depara este capítulo ahora. Ahora siempre por aquí. Hay que correr. Eso parece. Ya. Ah, rayos. Ahora sí llegué. ¿Adónde? Por ahí, ¿no? Por aquí. Vale, es por aquí. Vale. ¡Uepa! Pues la quería y sí que me interesa. ¿Qué la adquiere? ¡No, rayos! ¿Cuántas balas tengo? ¿Cómo puedo checar eso? Un segundo, gente. Mierda, no se ve. ¿Aún sigues con vida? ¿Solo dos balas? Diablo. Estoy jodido. Estoy jodido. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda, mierda. Arriba. Vale. Adiós. Mierda. Mi hombro. Interesante. Vale. Vale. Necesito una vista mejor. Vale. 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 ¿Cómo hago para salir de aquí? ¿Cómo hago para salir de aquí? Vale. 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 ¿Es una mala idea, Abby? Ah, ¿tú crees? No. ¿Qué haces? ¡No! Eso va a atraer más de ellos. Venga, servirá. Veamos si hay algo más gente. Vale. Vale, no es que tengamos muchos, pero bueno. Vale. Ay, mierda. Vale. Bien. Oigo más. Oye, gente. La tensión ya se siente en el minuto 1. Vale. Esperamos eso. Vamos a seguir algo más aquí. No, no creo. Vale. Vale. Vale, perra. Vale. Tenemos dos. Mierda, mierda, mierda. Mierda. Para. Así es como se hace. Dice que lleno. Vale. ¿Algo más aquí? No. ¿Y acá? Poco. Vale. Ah, pistola. Bien. Sí, mira. Mierda, me perdí. Vamos. Vamos. Alcánzalo. Espera. 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 Otro aquí. Vale. Vale. Bueno, pero de dónde se mueve. Porque si se mueve mal. No te va a chingar. Mierda, hay dos que hay. ¿El otro se mueve? Sí, se mueve. Mierda, son cuatro. ¡Rayos! Este camina para acá, así que no hay problema. Falta que el otro no me vea. Mierda, mierda, mierda. ¡Ay! 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 Dios... Se salió bien, gente. Salió muy bien. Ahí no puedo subir. Bien, Mario. Perfecto. Vale. Muelles de caballos. ¿Y la patrulla? ¿Y la patrulla? Rayos, tío. Aparte el hielito, el caballo. Eso se ha bien cuidado. Son detallitos que a lo mejor no son llamativos, pero está bastante bien. ¿Un rifle? Oh. Vamos. Por aquí. Voy detrás de ti. ¿Extrañas estar con él? ¿Con Jesse? No. Hace mucho tiempo que están juntos. Mira, Jesse es genial. Adoro a sus padres. Siempre serán mi familia. Pero estábamos juntos por inercia. Oye, ¿por qué nunca hablamos de esto? No lo sé. No me parecía... La verdad, nunca me hablaste de Kat. Sí, porque... No hay mucho que decir. Solo tenía la impresión de que no te caía bien. No me cae ni bien ni mal, en realidad. ¿Kat? Bien. Creo que es una artista talentosa. Ya empiezo a gustarme tu tatuaje. Muy noble de tu parte. Creo que no era la indicada para ti. Interesante. Cállate. Muy bien. Una rilla. Ahora resulta que ella es la que sabe. Es experta de... De amores. Estupidez. ¿Quieres ver algo espectacular? Ah, lo sé. ¿Aquí no le dices idiota, pedazo de pendeja? ¿La rata? Vale. Uy, balas. Me las llevo. Vale. No puedo usar aquí las armas, así que no pasa nada. Analgésicos, balas, nada. Fuera. Ok. Jackson. ¿Qué te parece la vista? Es muy linda. Esta ruta tiene sus ventajas. ¿Dónde firmamos? Vamos. Rayos. Ya admítelo, Eli. ¿Te gusta la chica? Interesante. Bueno, se lo dejo para que lo lean, chicos. Y ya, si lo leo yo después, ¿vale? Mientras continuamos la historia. Paren el video y lean ustedes. ¿Con quién hacías esta ruta? Jesse. ¿Vale? Lili. Cierto, ay. Eugene. Era muy gracioso. Sí, claro. Y me enseñó a renovar cables de aparatos electrónicos. Ojalá estemos tan lógicas a los 73. Ojalá lleguemos a los 73. Por aquí. Una soga. Interesante. Subí. Una pipa de fumar Interesante Piezas, piezas Más piezas Bueno Una para la pistola Piezas, piezas 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 Piezas Piezas